Y yo le oro al Señor de todo mi corazón porque creé un corazón como el de Él, porque muchas veces cuesta empujarse de los sueños, de las metas. Por muchos años quise ser un pastor de púlpitos que me llevara en el avión y conocer los lugares o con la música y no entendía su reino. Señor, yo quería mi fama y espero que en esta mañana como se me reveló a mí, hoy o en su momento se te pueda revelar ahí su reino y tú puedas mirar su reino tan palpable, con los mismos ojos de Jesús por los necesitados, con los mismos ojos de Jesús por los abandonados, por los enfermos. Yo le dije al Señor, si tú me das un equipo, un equipo que se haya desbujado de su corona y nos bautizas con tu espíritu, yo saldré a las calles, te lo prometo, pero necesito que nos des tu promesa. Y saldrá todo el hogar y predicaré tu palabra, todo lo invertiré en tu reino, así lo pierda todo. Ese es el reino y yo quiero ser su hijo, no importa que iglesia tengamos, si tiene pantalla, tiene luces, necesitamos invertir todo lo que el Señor nos dé, cada centavo, cada finanza para predicar su palabra. Así no tengamos, así no tengamos, si tiene que ser para alcanzar a alguien y decirle que Jesús, el Rey murió por él. Tenemos que llenarnos de su presencia, para que los cautivos sean libres, no podemos seguir figurando en un ministerio. Alguien tiene que meterse con Dios y buscar a Dios hasta llenarse de Él para que el Espíritu transforme otras vidas. El Señor te dará tus sueños, tus metas, tus anhelos, te llenará de favores en tu casa porque así es Él. Pero eso no nos importa, puede ser en la sala más grande o en el lugar de tierra más pequeño. Dame tu corazón, Dios, dame tu corazón, Dios. Que todo lo que me des, si es una familia, mi familia sea para tu reino. Si es una posición, mi posición sea para tu reino. Haznos una iglesia que se haya despojado de la corona mancillada, Dios. Porque queremos la que tú tienes preparada allá arriba de Dios. Ya los jóvenes que se hayan quitado su corona y que no quieran ser como sus compañeros, sino que sepan que son predestinados con un propósito, Dios. Dios, 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 Dios.